4T65 Finalmente llegó, ha habido varios suscriptores que me han preguntado sobre este tipo de transmisión Esa transmisión me traen los B.O.I. y los traen los Impalas, modelos viejos Y finalmente llegó la hora porque me hacían preguntas de cómo las podían armar Bueno, tengo una transmisión que hace mucho tiempo vino una persona a mi traje para que se la arreglara Y nunca vino a levantarla y se quedó, pero ahorita me cayó este trabajo Entonces lo que voy a hacer, voy a cambiar todas las partes de aquella transmisión Aquella transmisión tiene como 2, 3 años allí Voy a sacar todas las tripas y se las voy a meter aquí Entonces este, vamos a desarmarla y les voy a enseñar cómo se puede desarmar y cómo pueden armarla Porque voy a cambiar todas las tripas Esta es una 4T4065 4T65 Nada más que esta no tiene el diferencial porque es 4x4 Y miren cuántos tornillos lleva aquí En el case En la caja Y el transfer está allí Con todo el diferencial Entonces lo que voy a hacer, voy a desarmarla Como les estaba explicando Vamos a desarmar esta Y vamos a meter las tripas en aquella No, voy a ocupar, perdón, voy a ocupar la caja esta Y todas las tripas de aquella que ya está arreglada se las voy a poner a A esta caja Así es de que este Pues esperen el video porque ya, ya viene Yo creo que el video se lo subo por muy tardar el lunes en la tarde Viernes, el trabajo ya se acabó Bueno, ya casi ahora, ya casi son las 6 Ya estamos en lo último ahorita Ya gracias a Dios aquí arreglo las transmisiones A mi hermano, pues si alguien quiere conocer un poquito de taller Aquí tengo a mi hermano Ya saben Como ya saben Este, yo estoy acá en el cuartito Y aquí está la otra Esta es La que arreglé hace como 2 o 3 años Que nunca vinieron a levantar Entonces cuando vayan a hacer un trabajo de estos Siempre fíjense en los pines Y el color del plug Vamos a ver Que tiene esta Porque ya tiene Tiempo ahí Estaba en el suelo No se mojaba Pero como quiera Miren Si se dan cuenta La otra tiene 6 tornillos Y esta nada más tiene 4 tornillos Porque esta no es 4x4 La caja es diferente Entonces este Pues vamos a aprovecharla Para que no se quede allí Vamos a usar esta Vamos a usar esta transmisión Y pues Ustedes ibanse Pónganse abusados Porque voy a subir el video este Entre el lunes Como les dije Entre el lunes de martes Y écheme porras Bueno Vamos a empezar a desarmarla A ver a ver que pasa Síganme en otro video Que Dios los bendiga Dios los bendiga Y estamos cuidándose mucho Hoy recuerden Tengo un poquito más De contenido En Patreon.com Julio el maestro No perdón En Patreon.com Estoy como Julio el maestro Así estoy Ahí me pueden encontrar Así que ya saben Dios los bendiga Y vamos a ver A ver Cómo les va con esta Y vamos a ver Cómo les va con esta